Me parece que a ustedes les gusta un buen de este tipo de filtros, así que vamos con esto Ay, este sí está difícil A ver, ahora sí, vamos aquí, vamos allá, vamos acá Es que este tipo de filtros con estos controles, todos cringe, no puedo, no puedo Entonces vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, por acá, por acá, por acá No ma, no ma, no, 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 obviamente no me pegó Se crashó, que se crashó el juego, como se crashó tu vida Mira que, mira que, mira que, mira que soy un idiota, un pedazo de... Ahora sí, antes de irnos, vamos con el último intento Digo, este se ve que es el bueno, este se ve que es el bueno Me queda nada Creo que el problema de estas cosas es que están mal hechos, ¿saben? Están súper mal hechos, súper mal hechos, súper mal hechos No ma, lo pasé